Música Bueno, muchas gracias por la invitación La idea de esta visita Primero que todo agradecerle a Dino Oficial Por recibir a esta camada de clubes Nuevos que estamos preparándonos Con la licencia pro de la Conmebol La Federación Colombiana de Fútbol Y la Universidad de Antioquia Vinimos a que el profe nos explicara Varios conceptos de los entrenamientos El profe es lleno de mucha experiencia Obviamente que uno como jugador Que tuvo 16 años de camerino Eso es muy importante Pero más importante la teoría Entonces aquí viendo el entreno El profe Barragán, Pancel Bolillo que es el principal Oscar Pérez Explicándonos como va a ser el juego del jueves Que se cree que se puede pasar Y el juego del domingo Entonces creo que muy contento de estar acá Y soñando, soñando porque algún día yo sé que voy a estar acá Bueno, muy contento, agradecido con Dios Darle la gracia al presidente Y a toda la administración del poderoso de la montaña El equipo del pueblo Muy contento porque nos encontramos con entrenadores de mucha calidad Entrenadores de mucha historia Que le han dado mucho al fútbol Y también darle gracias a los muchachos A los jugadores Porque se comportaron a la altura Y eso nos llena de mucha emoción Y mucha admiración No, es un orgullo primero Un privilegio de que lo tenemos cerca De que lo podemos abrazar De que podemos disfrutar de su charla De su experiencia Y yo más feliz que todos de estar acá De estar acá con estos grandes jugadores Tenemos un gran equipo Siempre confiando de que vamos a salir de este bache que estamos Porque créanme que tenemos un gran equipo Y yo sé que vamos a hacer grandes cosas Bueno, el Bolillo nos dice que es muy agradecido Muy contento porque nos estamos preparando Y lo importante que nos dice es que aprendamos Que aprendamos y que le digamos a los jugadores de fútbol El porqué de las cosas El porqué tienen que hacer este movimiento El porqué tienen que hacer el respaldo El porqué tienen que hacer la diagonal Entonces, muy contento Muy agradecido nuevamente Y feliz de estar acá en esta gran ciudad Un saludo muy cordial para todos En nombre de la Conmebol La Federación Colombiana de Fútbol Y la Universidad de Antioquia Queremos darle los más sinceros agradecimientos A toda la familia roja Del Deportivo Independiente Medellín A toda su maravillosa hinchada A don Raúl Giraldo A todo su cuerpo directivo Al profesor Hernán Darío Gómez Y todo su cuerpo técnico Muy especialmente al profesor Oscar Pérez Por ayudarnos a asistir A este magnífico entrenamiento Que hemos podido observar Y a todo el plantel de jugadores Estamos en el curso pro De entrenadores de fútbol De la convención de licencias De entrenadores de Conmebol En asocio con la Federación Colombiana de Fútbol Y la Universidad de Antioquia Estamos capacitando Desde el punto de vista teórico Práctico Y desde todas las áreas y ciencias A nuestros entrenadores Nuestros futuros entrenadores De fútbol profesional La licencia pro De la Universidad de Antioquia Y la Federación Colombiana de Fútbol Con la Conmebol Iniciamos en abril Hicimos cuatro meses De trabajos Virtuales Y ya ahora Iniciamos el día de ayer 30 Diez días intensos Presenciales Nueve horas diarias Y la idea es Formarnos bien Como te dije anteriormente En la teoría Y terminaríamos Con la ayuda de Dios El 9 de diciembre Ya está Allí a la vuelta de la esquina Entonces Muy orgulloso Muy contento Bueno en estos momentos Te puedo decir Que la teoría También es fundamental Nos sentimos Nutridos Enriqueciéndonos Cada día Por el tema de la teoría Estamos muy contentos Nosotros que tuvimos La oportunidad De jugar muchos años En el fútbol De estar dentro del campo Sabemos que Que es lo que Que aprendimos Que es lo que hay que hacer Pero la teoría Te da un plus Y estamos muy contentos Y darle gracias también A la Universidad de Antioquia Por esta gran experiencia Pues el objetivo Era aprender Mirar nuevas Nuevas metodologías Que las tienen Muy bien implementadas Mirar nuevos modelos De trabajo Nuevas interrelaciones Compartir un poco Con el profe Hernán Y todo su grupo De trabajo Y también De pronto Dar algún tipsito Que desde nuestra perspectiva Tenemos grandes referentes De nuestro fútbol En el curso Que han jugado fútbol A nivel internacional Han representado A nuestra selección En Colombia Y han jugado Mucho fútbol En nuestro país Entonces Es un compartir Es también Decirles Que cuentan con nosotros Que estamos haciendo Mucha fuerza Para que todos Sus propósitos Se logren Y que el equipo Del pueblo Pueda salir adelante Y quedar campeón ¡Gracias!